Dice, si, pinche panzón si apenas se saca para gasolina de su moto ya Ah todavía dice el panzón, pregúntales Vámonos en esa noche Y como me gusta ese tema, Dice Para el papi, sí, 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 sí Para el papi, sí, 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 sí Para el papi, sí, 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 sí Para el papi, sí, 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 sí Y como me gusta ese tema, Dice Dice, si, pinche panzón si apenas se saca para gasolina de su moto ya Te extrañaré Dice, dulce Dice 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 Dice, si, 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 O los dejo en ceros. Vienen las estrellas azules. Adelante. Bueno, pues nos dice que nos echemos una. Así son sus pompis del panzón de por sí. A ver si nos pueden mutear nuestra mezcladora. Para más de los pueblos. Las estrellas azules. Estrellas azules. Eso, ok, ok, ok. Dos, dos, tres, cuatro, cinco. Probando audio. Dos, tres, ajá. Sí. Yeah. Sí, dos, ah. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Gracias por ver el video.